Música Se constituye el grupo de trabajo Narcinau en la Comunitat Valenciana, una campaña internacional en la que entre sus principales objetivos destaca el empoderar a la enfermera y poner en valor el trabajo que realizan diariamente. Esta y otras más noticias os lo contamos en este informativo de marzo. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. Música El Colegio de Enfermería de Alicante participó el 8 de marzo en la manifestación del Día Internacional de la Mujer. Bajo el lema Enfermeras y Enfermeros contra la Violencia de Género, el colectivo reivindicó las desigualdades y la discriminación de las mujeres en el ámbito laboral. Enfermeras del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Provincial de Castelló reciben un premio por poner en marcha la primera consulta de Medicina Nuclear. A pocos meses para que finalicen sus estudios universitarios, la Universitat Jaume I de Castelló organizó unas jornadas de orientación profesional para todos los alumnos de cuarto de enfermería. Música El pasado 5 de marzo se constituía el Grupo de Trabajo Nursing Now de la Comunitat Valenciana, una campaña internacional que tiene la finalidad de empoderar a las enfermeras. Representantes de diferentes ámbitos sanitarios de la enfermería y de su entorno sanitario han sido los encargados de constituir el Grupo de Trabajo Nursing Now en la Comunitat Valenciana y que se ha llevado a cabo en la Escuela Universitaria de Enfermería La Fe de Valencia. Se trata de empezar a crear un movimiento de todas las enfermeras del mundo en aquellos objetivos que plantea la campaña, los cinco objetivos. Tenemos que hacer acciones, insisto, dirigidas a promocionar la labor nuestra, a que las enfermeras participen más en las políticas de salud, formen parte de los equipos directivos, tengan una responsabilidad de gestoras mucho más importante de la gente que tienen ahora. Empoderar a la enfermera es uno de los principales objetivos de esta campaña internacional, promovida por la Organización Mundial de la Salud y el Consejo Internacional de Enfermeras. A ella se han adherido el Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana y la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública. Pero la labor que tenemos ahora es hacerle ver a la Administración que invertir en enfermeras, es eso, es una inversión y no es un gasto. En esta primera reunión se puso sobre la mesa las principales líneas de actuación para conseguir cada uno de estos objetivos. Además, se contó con la presencia de estudiantes de enfermería como futuras generaciones de la profesión. En este sentido, la Comunitat Valenciana se suma a esta iniciativa siguiendo el ejemplo de otras comunidades autónomas como Andalucía, Cataluña o Canarias. Enfermeras y enfermeros contra la violencia de género. Bajo este lema participaba el Colegio de Enfermería de Alicante el pasado 8 de marzo en la manifestación del Día Internacional de la Mujer. Bajo el lema Enfermeras y enfermeros contra la violencia de género. El Colegio Oficial de Enfermería de Alicante participó el pasado 8 de marzo en la manifestación del Día Internacional de la Mujer. A pesar de que la gente piense que tenemos salarios iguales, aunque de nómina es así, en la realidad las que nos cogemos los permisos por cuidados de hijos y de menores y las que seguimos haciendo los cuidados diarios somos las mujeres. Discriminación en los puestos directivos, trato machista y paternalista por parte de pacientes y compañeros. Y desigualdad a la hora de pedir licencias para el cuidado de hijos son algunas de las principales reivindicaciones del colectivo. Las mujeres siguen siendo el blanco de la mayoría de agresiones que se padecen en el ámbito sanitario. Soy la Mari, soy la Cari, la nena, sí, eso sigue estando. Y vaya, no, soy Lucía. De las 530 que se produjeron en la Comunidad Valenciana en 2018, el 87% fueron agresiones verbales sobre las mujeres, siendo las enfermeras las auxiliares de clínica y las celadoras las principales afectadas. Es algo que nosotros debemos de exigir, de no mirar hacia otro lado y de exigir que se respete a todos y cada uno de los profesionales y las mujeres que sufren esas agresiones todavía más. Es una exigencia. Es la primera vez que el Colegio de Enfermería de Alicante participa con pancarta propia en la manifestación del Día Internacional de la Mujer. Una manifestación que bajo el lema general de Si nosotras paramos, se para el mundo, tiñó de morado las calles del centro de la ciudad para pedir la igualdad real de hombres y mujeres en todos los ámbitos. María, Vanessa, Cristina, Marta y Esther son enfermeras del Hospital Provincial de Castellón y en octubre de 2018 abrieron la primera consulta de medicina nuclear, convirtiéndose en pionera a nivel nacional y por la que recientemente han recibido un premio por parte de la Sociedad de Medicina Nuclear e Imagen Molecular de la Comunidad Valenciana y Murcia. Entonces vimos la necesidad de crear una consulta en la que estuviera todo protocolizado. Esta consulta pretende preparar al paciente no solo físicamente, sino también psicológicamente para la prueba que se le realizará. Pero, ¿en qué consiste la medicina nuclear? A nivel intravenoso, les inyectamos al paciente un radiofármaco que lo que hace es que se distribuye a lo largo del organismo, dependiendo de la zona que se quiera explorar, y después a través de las gamma-cámaras o de los espectas, lo que hacemos es, mediante los colimadores, pues captan esa energía y la transforman en imagen para su diagnóstico. Esta medicina nuclear se aplica tanto a pacientes oncológicos como también a pacientes traumatológicos para diagnósticos de Alzheimer o pacientes con cáncer. Entonces, ha supuesto el premio, pues es un reconocimiento a la labor y al esfuerzo y un poco a la investigación también. La consulta de enfermería, también desde el punto de vista económico, nos supone un ahorro, ya que el día de antes llamamos a todos los pacientes para recordarles la cita, decirles dónde tienen que acudir y la preparación, que es muy importante para la prueba. Una consulta personalizada para cada paciente, que tras ella todos los datos quedan registrados para futuras exploraciones que se le puedan realizar. A principios de marzo se celebraba en Castellón la sexta edición del Diabetes Experience Day, un congreso en el que se pretendía dar voz a todos los que padecen esta enfermedad silenciosa. La diabetes es una enfermedad que requiere de gran educación y formación para poder ser controlada. Y es ahí donde el papel de la enfermera es fundamental. Es un poco darle la voz a la diabetes, es decir, una de las cosas que siempre luchamos en el medio hospitalario es el trabajo en equipo, que desgraciadamente es tampoco a veces desubicado. Entonces aquí lo que se pretende es que el paciente diga, porque es el que padece, el que tiene, el que vive todos los días con su diabetes las 24 horas. Diabetes Experience Day nació para dar voz a todos los afectados que padecen diabetes, quienes diariamente tienen que tomar entre 30 y 35 decisiones. El Diabetes Experience Day nace de la necesidad que yo veo en mi casa. Mi madre debutó hace 15 años con diabetes tipo 2 y me di cuenta de que con ese debut tenía que tomar muchas decisiones al día relacionadas con su enfermedad y le faltaban elementos informativos. Daniel Alvero, conocido como un diabético en el Dakar, que recientemente ha participado en este rally, superando todos los obstáculos de estar 14 horas subido a una moto. El rally Dakar ha sido una gran experiencia, nunca ningún diabético se había propuesto un reto como este, el poder participar en el rally Dakar por su extrema dureza. Creo que hemos roto barreras, poder estar allí y demostrar que una persona con diabetes puede competir al máximo nivel. En la actualidad, los profesionales de enfermería están llevando a cabo un programa de educación terapéutica para todos los pacientes. Y es que la diabetes es una enfermedad que afecta a muchas personas jóvenes y por ello congresos como este tienen la finalidad de seguir luchando por todos los afectados. Con las fallas en Valencia, desde CECOBA Televisión, hemos querido conocer de primera mano como ha sido el trabajo de las enfermeras que diariamente han estado en el servicio de Cruz Roja de la mascleta. Tot a punt per a viure un altre dia de mascletà. Les voluntàries i els voluntaris de Creu Roja es preparen als seus llocs per atendre qualsevol incident que es produísca. Doncs normalment hem de vindre hores abans que siga la mascletà. El coordinador ens distribueixen les diferents ambulàncies i postes que n'hi ha i ja ahí s'organitzem els equips que estiguem. Les infermeres formen part de l'equip de voluntaris on cada dia solen atendre diferents casos de l'hipotímia i colps de calor i per a evitar-ho solen donar-se una sèrie de recomanacions. Protegir-se del sol en un barret, tenir una gorra, el que siga, i hidratar-se moltíssim perquè estem al sol, suem, hi ha quantitat de gent, hidratació, 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 procurar no beure més alcohol i vindré descansat perquè són hores en peu. Ellos, quan comuniquen amb el centre de coordinació de la patologia que han sufrid una lipotímia, per exemple, el centre de coordinació els envia un comunicat que els lleven a les postes i allà es fa una valoració més intensa. En el dia de avui també disposaran de l'ajuda d'alumnes de quart curs del Grau en Infermeria de la Universitat de València. Me parece una iniciativa muy buena por parte de la Universidad, ya que vamos a hacer un voluntariado y para otras veces para saberlo como es un voluntariado, ya sea más cletats, un partido de fútbol, una maratón, me parece muy buena idea. Hoy la verdad es que un día diferente por estar con los compañeros es una manera un tanto distinta de las capacidades que hemos activit durante estos últimos cuatro años ponerlos en práctica. Pero lo importante es que aprendan a trabajar, como he dicho, en equipo, a coordinarse con la institución tan... con esas características tan importantes como tiene Curroja y que en este caso, sobre todo en Infermeria, despertar en el ámbito o el aspecto solidario que nuestra profesión también tiene. I quan sonen les dos i les falleres majors de València criden des del balcó, senyor pirotècnic pot començar la mascletà. Els voluntaris es preparen per a vigilar els que es concentren a la plaça de l'Ajuntament. Paula, Laura i Elena son enfermeras y las tres este año pertenecen a la Corte de Honor de las Fallas de València. A una semana para que inicien los días grandes, las tres sienten la vocación enfermera desde que eran muy pequeñas. Pero, ¿cuál es la especialidad que más les gusta? Matrona. De hecho, a corto plazo me planteo estudiar, leer. Me gusta mucho cuidados intensivos, la UCI me gusta mucho. Y es que estos últimos meses he estado en oncología y la verdad que también me gusta muchísimo. La verdad que yo trabajo ahora en un servicio de adultos y la verdad es que la geriatría me gusta y como especialidades en un futuro también me planteo algún servicio de urgencias. Paula Santarrufina tiene tan solo 23 años y trabaja como enfermera en el hospital de Manilles junto al doctor Cavadas. Es un trabajo en el que es muy vocacional, es una profesión muy muy bonita porque a pesar de que vives momentos muy duros tienes a veces que enfrentarte a cosas que no son demasiado agradables también te encuentras con pacientes muy satisfechos que te agradecen todo el trabajo que haces por ellos. Laura Benazar trabaja como enfermera en la Casa de la Salud en Valencia, hospital donde nació. Es la tercera generación de falleras mayores en su familia. Me gustaba mucho el trato con las personas, ayudarlas y la enfermería se centra sobre todo en cuidar a las personas que están enfermas o en momentos más complicados o más vulnerables. Para Elena María Rivero su principal objetivo son las oposiciones de enfermería pero por el momento tendrán que esperar a que pasen estas semanas de fallas. Me gusta porque desde pequeña me ha gustado el tema sanitario el tema del curar a los muñecos empezó todo por ahí pues conllevó a querer curar a las personas. Ahora es momento de dejar unas semanas de lado su pasión por la enfermería para disfrutar de estas fallas en la Corte de Honor. La enfermera Florence Nightingale va a ser la precursora de la enfermería profesional llenguant va a ser protagonista a la falla músic gomis archiduc Carles. Donava una imatge que tanca un poc en una idea que volíem tancar i és una historia de metges infermeres. Una falla infantil que baixa el nom d'Hipócrates fa repàs a la història de la medicina a la nostra societat. En la part central podem trobar un poc una història breu de la medicina amb personatges històrics fent els seus descobriments i per darrere el que tenim és un poc més una part simpàtica amb els remeis casolans de la iaia. No te cambio por nadie és el nom en què la falla infantil de Bailén Sativa ens va mostrar la seua part més solidària donant a conèixer l'evolució que diuen les persones amb síndrome de Down. El paper de la infermera és fonamental per a totes les persones amb síndrome de Down des de guanyar-se la seva confiança fins a tot el suport emocional. És per això que en guany la falla Bailén Sativa més coneguda com a la ferroviària ha volgut rendir homenatge a totes aquestes persones. Este any la falla va a l'associació de la Sim Down i el lema central del nen és com el acogimiento que tienen quan nacen. Per altra banda la falla infantil de l'antiga de Campanar per dins i per fora dona a conèixer a tots els més menuts el cos humà. Unes falles que en guany són protagonistes als carrers de València per a recordar els que han fet possible els descobriments en Medicina i Ciència. Quedan pocos meses para que els estudiants de 4º Curs de Enfermeria terminen su etapa universitaria però i després què? Una qüestió que la gran majoria de ellos es preguntar a díaz de hoy és per això que la Universitat Jaume I de Castelló organitzó unes jornades de orientació professional a tots els alumnes de l'últim Curs d'Enfermeria. Terminar el grado de Enfermeria i després què? Mua incertidumbre per un futur professional que cada vegada està més entre tots els alumnes de 4º Curs. És per això que des de la Universitat Jaume I de Castelló celebraron la quinta edició de les Jornades de Orientació Profesional i Inserció Laboral. Considero que aquestes jornades són fonamentals. A parte que ells participen activament en la organització de les mismas busquem obrir-les un ampli abanico i d'opcions que tenen de cara a un futur. A lo largo d'estos dos días professionals com la directora d'Enfermeria de l'Hospital La Plana de Castelló i Melda Cabedo contaron su experiencia a todos los asistentes. Sempre es dic que siguen companys dels seus companys perquè al fin i al cap entre nosaltres ens hem d'ajudar perquè passem situacions verdaderament d'emergència i molt dures perquè se passen situacions dures però si tu tens els teus companys que t'ajuden eres humà i eres un bon professional no vas a tindre cap problema. Unes experiències que en su majoria ajuden a tots els estudiants a definir aquest futur que es el que es l'avecina com a infermeres. Molt interessants, ens abren moltes portes i ens expliquen coses que a lo largo de la carrera te preguntes. Me parecen molt importants i m'estan ajudant molt per aclarar-me i per connexer més aquesta experiència i aquest món que ens vam a lançar ara de lleno i totalment novedoso per nosaltres. Unes jornades necessarias per ajudar en el camíno que dentro de poco iniciarán en esta profesión tan vocacional. Las técnicas termales pueden ser beneficiosas para el tratamiento de múltiples patologías. Y así es como lo pudieron comprobar todos los asistentes a las jornadas sobre el tratamiento con agua termal que el CECOBA organizó en el balneario de Archena. Más allá del relax y la desconexión las técnicas termales pueden ser beneficiosas para el tratamiento de múltiples patologías. Así lo han podido comprobar los asistentes a la jornada sobre los tratamientos con agua termal que CECOBA ha celebrado en el balneario de Archena. Yo estoy descubriéndola después de más de 30 años de profesión. Nos imaginamos un jacuzzi o una piscina pero no llegamos a saber todas las aplicaciones terapéuticas que tiene. De entre todos los pacientes los más susceptibles de tratamiento en un balneario son los que presentan problemas del aparato locomotor. La mayor parte de los casos van a ser patología degenerativa. También vamos a ver procesos inflamatorios vamos a ver el cetirromatoide vamos a ver espondilitis anquilosantes podemos ver artropatías oriásicas. Otro grupo de patologías que pueden beneficiarse de los tratamientos en balnearios son las de tipo respiratorio como la EPOC o los procesos catarrales de repetición. Lo que si antes tenía al cabo del año cuatro o cinco o seis fases agudas bueno pues pasé a tener una o dos y además por así decirlo procesos de menor intensidad. Las técnicas termales también son útiles para el tratamiento de problemas dermatológicos. La balneación puede ser un buen complemento a las terapias farmacológicas o tradicionales. Una gran desconocidad dentro del ámbito sanitario que ya no lo es tanto para los asistentes a esta jornada. Y hasta aquí el informativo de marzo en poco más de un mes volvemos con toda la actualidad de la enfermería y la sanidad en la Comunidad Valenciana.